Música Quiero ser el primero, pero no quiero ni una pena Mi mente agrada, un resto de cualquiera Vergo, el fuego y el terror, el adhesivo espero Brindo por nuestro encuentro desangrado en la bañera Todo es tan vulgar que todo es decadente En pleno de control Busco la constelación Los planetas que rigen en guía Siempre cuando es invierno Cuando mi luz ya fuera Siento, soy un interno Encadenado a una vida Absurda de imposición Este mundo me obligó a no encontrar Nunca llegar, ni conseguir La despertar y descubrir lo que soy Y traerá el futuro Busco la constelación Los planetas que rigen en guía No, miedo a pensar Miedo a necesitar Miedo a sentir como lo siento Amarraba mi ator Amarraba mi ator Amarraba mi ator Me abandono ante la multitud Solo soy un animal Que acaban de atropellar Tirado en la carretera Y no hay Nada que pueda hacer No hay Nada que pueda hacer Solo dejarme caer Solo dejarme caer Dejarme caer Dejarme caer No 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 ¡Gracias por ver!